Primero voy a intentar el día de hoy disfrutar de algo tan importante como es el simposio. El simposio tiene una historia, una historia que de alguna manera nos permite también ir construyendo este presente que hoy estamos viviendo. Van a haber disertantes tanto locales como de la región que van a venir y donde se va a seguir discutiendo esto que es tan importante que es la construcción de la identidad a partir de la cultura. Una cultura como la nuestra, la litoraleña que tiene o que se fue nutriendo a los pasos de los años con mucha gente que nos fue aportando de sus propias vivencias, de sus propias historias. Una región litoral que tiene una presencia de inmigrantes importante pero que sin lugar a dudas no pierde su historia guaranítica. Así que bueno, el simposio para nosotros es importante, por eso es una nueva edición. Una edición también donde vamos a aprovechar para presentar la revista de la 50 aniversario del Festival del Litoral intentando humildemente retratar en pocas páginas lo tan rico que es la historia del Festival del Litoral y bueno, obviamente con toda la energía esperándolo a todos a partir de mañana, 19 horas, donde se va a dar apertura al Festival del Litoral y donde la verdad que estamos muy contentos porque es un esfuerzo grande el que estamos haciendo y un esfuerzo donde no solo pretendemos poner en valor la historia de los 50 años sino también hacer un espacio donde tantísimos posadeños, pero visitantes también de la región puedan disfrutar de nuestros grandes artistas, además de los artistas nacionales que nos van a acompañar. ¿Se ve últimamente muchos artistas como hoy en día? ¿Se han presentado por la visión? Yo creo que sí, eso se ve. Bueno, nosotros desde que hemos asumido tomamos la decisión que el 60% de los artistas que actúan en el Festival sean nuestros, sean posadeños, son misioneros y ese número lo volvemos a poner de manifiesto entendiendo que también hay que tener figuras regionales que nos acompañen y eso no está y figuras nacionales, pero sobre todo los artistas locales y en esos artistas locales también en esta edición la particularidad de casi el 30% son mujeres así que esa también es una alegría poder generar esa búsqueda de equidad en la participación de las mujeres. La verdad que para nosotros en estos años no solo llevamos adelante las actividades vinculadas al desarrollo de los eventos culturales tradicionales como el Festival del Litoral, los carnavales como podía ser la noche de San Juan, sino que desplegamos una tarea en todo el territorio de la ciudad de Posadas con talleres culturales que buscábamos la democratización del acceso a la cultura que no sea solamente en algunos espacios, por eso hoy uno ve profesores nuestros de nuestros talleres culturales de mejor arte en distintos barrios, inclusive barrios alejados, barrios humildes, para que cualquier chico, cualquier persona que quiera llevar adelante su expresión artística lo pueda hacer y bueno eso creemos que también que es el rol del municipio por eso también en este festival hemos desplegado una presencia previa que tiene que ver con 5 eventos pre-festivales en distintos barrios de nuestra ciudad de Posadas estuvimos en Villacabello, en Villorquilla, en distintos lugares donde intentamos también llevar a nuestros artistas y poner también en valor a los artistas locales de esos barrios. Bueno en principio agradecido siempre por la invitación, por la convocatoria, los que participamos por ahí en ámbitos de la música, de lo cultural y en mi caso particularmente la cuestión también de investigación y academia, nos parece propicio estos encuentros, estas oportunidades para tratar de mostrar también otras facetas de las investigaciones que tienen que ver con finalmente con encontrar esos parámetros de identidad, de la identidad cultural del habitante de la paraguaría digo yo, vernos misioneros pero al mismo tiempo vernos como misioneros en un contexto regional, en un contexto sudamericano y de cómo esta provincia que además ya se caracteriza por ser así multietnica, multicultural, presenta estos elementos en el caso de mi ponencia que tiene que ver con una herencia cultural que está presente en lo musical, que tiene profundas raíces en la cultura africana, algo que por ahí no se habla mucho, que no quedó escrito en los libros pero que hay habidas cuentas y testimonios de investigaciones hechas en la época anterior a 1800 que permiten visualizar en esta zona del país una gran comunidad de afrodescendientes y que nos queda como legado a su música y a partir de ahí el toque del tambor que en algún momento también fue prohibido y cómo más allá de que a lo mejor durante muchísimo tiempo la identidad musical de la región se construye sin el toque del tambor, definitivamente queda el espíritu rítmico del toque del tambor queda en nuestra música. De ahí mi ponencia que tiene que ver con el toque del tambor como elemento de participación social y como elemento de identidad cultural también. Sí, sí, más vale, Visión de Oro, me parece que hay más que muchos motivos para festejar, es un evento que ya lleva muchísimos años de vigencia, de permanencia, de proyección hacia el resto de las provincias y hacia el resto de los países también de la región, me parece que sí, ni hablar que es un momento de fiesta para la cultura misionera, alooso. Mira, felices, felices ya una lista más de tantos elementos y pequeños elementos del rompecabezas que es el Festival Nacional de la Musica Litoral, el simposio es una parte muy importante de ello, agradecer especialmente a Teté Lacroix y a Didi, nuestras organizadoras o armadoras de este simposio que acaba de comenzar, felices y bueno, esperando que esta parte más sea tan importante y tan interesante como lo han sido las ediciones anteriores que nos tocó a nosotros dirigirlas y organizarlas y felices, felices que la gente se entere, que la gente concurra y ya a partir de mañana jueves invitar a toda la familia posadeña y misionera que concurran al anfiteatro, van a ver una parte, no sé si la más importante, pero la más divertida, donde vamos a bailar, vamos a cantar, creo que es una gran decisión ir a nuestro festival. ¿Y le podés hacer a Chico? Por supuesto, tenemos artistas, lo más feliz que estoy es que el 70% de los más de 100 artistas son posadeños o misioneros, entonces también que vengan a acompañar porque tenemos tantas aristas que van a intervenir que la única decisión que hay que ir es agarrar a la familia, animarse a ir y alrededor de las 18 horas ya van a estar abriendo las puertas mañana jueves 14 y ahí ya tener 5 días espectaculares de muy buena música, pero por sobre todo la cosa acompañando a la familia y que toda la sociedad posadeña venga a disfrutarla.